Bienvenidos y buenas noches. Soy Raúl Sergio Luis Melada Roberto de Vidas González II y estoy aquí con el vivo para entrevistar una de sus chicas... chicos. Lo siento, pero es algo adaptable. Él es el amor de mis hijos y uno de los cantantes más exitosos de nuestra generación. Mujeres y caballeros, les presentó Justine Bieber. ¡Te amo! Gracias, gracias. Es un honor estar aquí contigo. ¿Has visto visitas de bosques con carne oeste y el tigre bosque? Claro que no. Solo estoy buscando ser amable. No conozco a ninguno de ellos. Yo soy la única persona que me importa. Pues, pero señor, ¿tú tienes una novia, sí? ¿Te importas tu novia? Por supuesto no. A ella no le gusta mi nueva perfume. Ah, es verdad. Pero, ¿esto es un buen perfume para los chicos o para los hombres? ¿Como me gusta bizarro? Es un buen perfume. Es un buen perfume. Es una novia. ¿Es un buen perfume para los chicos? Para las chicas, pero me gusta bizarro. para mostrar a las chicas que yo no soy muy diferente de ellas. Mis aficionadas son parte de yo y sin ellas no podría ser tan famosa y rica ahora. ¿Famosa y rica? Pues debes asistir a la clase de gramática con señor Llanes para mejorar tu gramática, señor, porque estás hablando como una chica. Lo siento, lo siento. Solamente estoy un poco confundido. Me gusta ponerme en los zapatos de mis aficionadas, quienes son solamente muchachos. ¿Verdad? Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué piensas que el gran éxito de tu peli Nunca Diga Nunca? Yo soy muy odioso, pero no puedo entender por qué tenía tanto éxito. Siento que debe ser el reto de mi belleza, porque en verdad yo no puedo cantar. Vamos a ver, ¿quién aquí le gusta a Justin Bieber? No, 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 no es necesario cantar. Mira el aplauso, ellos quieren cantar, pero no tenga la voz de un cantador. Mis canciones solamente parecen buenas al resultado del otro jugador de usted. Ah, yo lo sabía. Pero, ¿puedes cansarnos? Por favor, ¿algunas letras de su canción famosa, Bebe? Bueno, mi manager me dijo que no debo cantar en público, pero no puedo hacer daño a nadie. Puedo hacerlo. Bebe, 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 bebe. Creí que oí un pájaro muriendo. Pues, bebés como tú necesitan sus siestas, ¿verdad? Sí, necesito tener siesta cada día, porque, por supuesto, soy un bebé. Pues, dime sobre su relación con su novia. A mí me gusta Selena mucho, pero no piensa que a ella me gusta. Puedes mirar un fotógrafo a alguien. Claramente. ¿Y por qué piensas que...? ¿Y qué...? ¿Sí? Es mi flujo. Sí, 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 sí. Pues... ¿Piensas que sí? Sí. A las chicas nunca les gusta el flujo. Es la verdad. Debe tener pelo más moderado. ¿Alguien quiere el pelo de Justin Bieber? ¿Alguien quiere el pelo de Justin Bieber? ¡Piensas! ¡Piensas! ¿Alguien quiere el pelo de Justin Bieber? ¡Gracias por tenerme acá!